Cristo Libera Internacional nace en el año 2011 como un ministerio de liberación y sanidad que con la guía del Espíritu Santo ha formado un equipo organizado a nivel mundial para dar entrenamiento y soporte a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Con más de 15 años de experiencia, nuestro director y fundador, el pastor Roger Muñoz, ha realizado más de 10.000 liberaciones e inspirado a miles de estudiantes que alrededor del mundo se capacitan en la guerra espiritual vía Internet. Además, existen ya más de 50 escuelas en diferentes países del mundo que están instruyendo y libertando a la iglesia del Señor. Esto es el propósito de mi Señor Jesucristo, entregarle esto a ustedes para que ustedes se capaciten en liberación. El método de liberación aplicado en este ministerio ha sido desarrollado basado en la palabra de Dios, recopilado de diferentes libros de la Biblia y experiencias vivenciales del pastor Roger Muñoz, que guiado por el Espíritu Santo y sus revelaciones, conduce hasta el día de hoy a su iglesia a vivir en victoria, santidad y en el poder concedido por el Espíritu de Dios. En una liberación, el demonio no se quería ir, el demonio incluso era violento y él me decía a mí que él no se iba porque a ese joven le pertenecía a él, porque habían hecho un pacto y el pacto lo había cumplido y el Señor me reveló a mí en su palabra, que en su palabra está el pacto de sangre de Jesús. Y el pacto de sangre de Jesús es para todos los cristianos, este hombre cristiano, así que el pacto de Jesús lo cobija a él totalmente. Por lo tanto, el pacto tuyo quedó totalmente invalidado, no existe más. Cuando yo empiezo a decirle al demonio eso, bajó la cabeza y se fue. El hombre fue libre. Desde ese momento yo he usado y he enseñado el pacto de sangre de Jesús para eliminar todos los pactos satánicos, brujos, lo que sea que hayan hecho ahí, dedicaciones a santos, todo el pacto de sangre de Jesús. Son miles de hermanos los que dan testimonios de un cambio radical en su vida. Iglesias liberadas, personas sanadas, familias y finanzas restauradas y mucho más. El Señor Jesucristo está llamando a sus escogidos a ser parte de este batallón de valientes y decididos que estén dispuestos de dar sus vidas en esta guerra espiritual para traer su reino a la tierra y así preparar a su iglesia. Limpia, sin mancha y sin arrugas para su venida. Regístrese y tome los cursos y libros de guerra espiritual en www.cristolibera.org ¡Gracias!